con nuestro gran artista que va a estar pues participando en esta noche en el showcase de Pepe Rassi y su nombre es Michael, 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 Michael Brown y que bonito que tiene sus canciones, su música, más adelante también vamos a escuchar señoras y señores, tengo en línea, en directo aquí desde la ciudad de Nueva York, un gran artista, orgullo hispano desde República Dominicana, su nombre es Michael Brown, hello Michael, buenas tardes, que tal, como te encuentras súper sabroso, súper sabroso y contento de que súper sabroso y contento de que la música esté caminando que esté todo sabroso, todo ok, tú sabes, realmente me siento muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿en qué parte de la Gran Manzana te encuentras, Michael? me siento ahora mismo, no, estoy ahora mismo en el Bronx aquí en mi casa, con la familia, pero tú sabes, disfrutando de la radio de ustedes y todo esto gracias a la fiesta en el condado de, en el condado de la salsa exacto, 100%, 100%, 100%, 100% ese bonito sector, pues, el Bronx, donde está, pues, se han conocido como el condado de la salsa y ahora que también tú llegas a ser parte e integrarte con tu música y vas a hacer un, para una partecita, el, también un rinconcito el mambo, el merengue mambo exacto, sí, sí, el merengue mambo a los cubanos porque realmente, el merengue mambo a los cubanos, somos ahí, una cosa bien sabrosa pero bueno, ya tuviera un video y eso de lo que pasó ayer y que pasó algo viviendo allá en, en Vinicius Restaurant creo que fue, en el cumpleaños de un amigo de nosotros el compañero Luis Zumba, eso fue tremendo por allá claro que sí bailó, gozó, hizo todo lo que le iba a la gana muchas gracias, muchas gracias estar, pues, acompañando a nuestras distinguidas personalidades en el cumpleaños del señor Zumba, Luis Alejandro Zumba, así es sí, sí, estaba bien cantado por allá muchas gracias, pues, sí, gracias cuéntanos un poquito, desde cuándo iniciaste tú cantando eres de la familia de artistas cuéntanos un poco, cómo inicias tu carrera bueno, de verdad, yo de inicio bien, desde pequeño porque siempre tuve inclinación por la música pero ya, estando en la universidad en el departamento de educación universitaria allá fue que formé, verdad la cosa que empecé a a dar mis primeros pasos ya, en serio, ¿no? porque ya ahí, como que montanizaron y la gente empezó a coger algunas cositas que yo hacía en vivo entonces me decidí a grabar las grabaciones se popularizaron allá en La Habana y entonces lo fue allá a Candela fue a Candela la cosa y me entró el bichito ese que le entra a los artistas y hasta ahora estamos luchando qué lindo, qué lindo, qué lindo ok, Michael Brown tú eres entonces de Cuba, chico, ven acá sí, cubano, cubano cosa más grande, chico cosa más grande de la vida, chico y esto de esta noche vamos a tener, pues, a un talento de Cuba en la casa de los artistas en Vinicius restaurante ubicado en la 108 y 41 avenida y vamos a disfrutar de la música que tiene nuestro artista Michael Brown bueno, enseguida vamos a escuchar un tema bonito de Michael Brown Michael, buenas tardes muchas gracias por su sintonía por estar con nosotros por estar pendiente de esta emisora la radio oficial de los ecuatorianos y latinos en el mundo buenas tardes Michael y vamos a escuchar haz una cordial invitación porque di a personalmente que va a estar esta noche con nosotros ahí en el Showcase bueno, hoy vamos a estar en el Showcase gigante con su gozadera completita invitamos a todos los latinos que están por allá por la zona de Queen que vayan para allá que eso va a ser un espectáculo único único sabrosura viva así es y que viva mambo merengue al estilo cubano chicos hacemos una cordial invitación esta noche Michael Brown thank you gracias por llamarnos gracias por estar con nosotros por el saludo a nuestra comunidad y nos vemos esta noche allá en el Showcase de Pepperazzi exacto muchas gracias Michael ahí vamos con tu canción ok hay bola 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 que estoy aquí con la familia con Breda que ha sido entonizado ya saben muchas gracias Michael buenas tardes nos vemos más tarde gracias a usted bueno, saludos muchas gracias a Michael Brown por estar pues en contacto y entregar su música a Radio Impacto 2 y aquí nosotros estamos listos para difundirlo todo lo que hacen nuestros talentos no solamente hispanos y todo lo que tenga que ver con talentos escritores artistas pintores nosotros vamos aquí a dar pues a conocer más una ventana más para que se llegue su música a los diferentes rincones del planeta Tierra usted escucha la radio oficial de los ecuatorianos y latinos en el mundo Impacto 2 muchas gracias a todos los amigos que están conectados a través de la triple doble B punto Radio Impacto 2 punto com vamos a seguir vamos a escuchar la música de nuestro gran artista Michael Brown y esto dice así vive la vida así es vamos a ver que nos da dice Ana Fiestas Rivilla todo esto se ha hecho posible gracias al apoyo que tenemos de una gran mujer que apoya al talento hispano al talento a los artistas no solamente al latino sino todo lo que tenga que ver con arte y de eso se trata la señora Ana Fiestas Rivilla señoras y señores aquí vamos a escuchar la música de Michael Brown y esto dice vive la vida loca mamá vive la vida mamá vive la con ganas vive la vida mamá vive la con ganas yo me la paso contento yo me la paso bailando yo nunca ando sufriendo yo siempre me estoy curando yo me la paso riendo me de lo que de mí están hablando yo me la paso cantando por eso mismo es que estoy sonando quiero gracias a Dios gracias por darme esta voz dicen que no tengo mucho pero así mismo la doy yo sé que no soy un genio pero ya tengo mi premio padece mi chico una esposa y gente sorprendo mientras no goza vive la vida mamá vívela con ganas 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 hay una pena se divete aunque se gato un millón yo me gato un poquito y me divino un montón se puede dar el milagro siempre y cuando hay amor si tú le pones las ganas se mamá Juana sabe mejor amar tiempo buena cara cuido mi aspecto y mi porte me respalda la envidia de aquel que no me soporte siempre ando con humildad espero que no te importe siempre he puesto pa' lo mío porque en la vida tengo mi noche vive la vida mamá vívela con ganas vívela con ganas vívela con ganas vívela con ganas ¡Gracias! 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 Ya saben, amigos, estén pues allá acompañando a este gran talento cubano, Michael Brown. Michael Brown. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro tema bonito de la voz de Michael Brown y esto dice, me gustaría. Muchas gracias a Ana Fiesta de Arribilla por todo lo que hace posible acá, apoyando a los artistas y también al Showcase de Pepperazzi. Ahí va con la canción, me gustaría. ¡Gracias! 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 con nosotros esta noche compartiendo con los amigos del en el showcase de peperaz y un entretenido programa de los lunes con artistas invitados y muchas novedades así es muchas gracias michael que hermosos temas y hacemos una cordial invitación a todo la gente que le gusta divertirse que le gusta que la gente que le gusta estar alegre hoy vamos a estar con michael brown en el showcase de peperaz y muchas gracias por ahí nos vemos vamos a continuar los señores y señores con lo mejor